El próximo martes, Universitario y Carabobo volverán a medir fuerzas, pero esta vez en el Estadio Monumental, donde se definirá la llave para el pase a la siguiente etapa de la Copa Libertadores. En tanto, el entrenador Crema, Gregorio Pérez, sabe que dejaron pasar una oportunidad, ya que generaron diversas ocasiones de gol, pero no pudieron concretarlas. Pero ahora tenemos un panorama más claro del rival. Un rival que entiendo y lo digo con todo respeto, nosotros lo superamos en los 90 minutos, pero lamentablemente no pudimos convertir. Tuvimos 7 chances de gol, tiramos 10 tiros de esquina, y bueno, realmente por momentos lo sufrimos en el sentido de que inesperadamente al empezar el segundo tiempo nos convirtieron. De igual manera, sabe que no será nada fácil el partido de vuelta, donde Universitario tendrá la obligación de lograr la victoria. Nosotros para nada no hacemos eco de lo que se manifiesta de que esto es fácil. En el fútbol no hay nada fácil. Sí, todo es muy parejo. A veces sorprenden algunos resultados y hoy a nosotros no nos sorprende nada. Yo no hablo solamente de acá, de lo local, en el mundo entero. Así que hay que tomarlo con mucha precaución, siendo consciente de que nosotros entramos clasificados al partido. ¿Sí? Resta 90 minutos. Eso no quiere decir que nos vamos a colgar de los palos, vamos a llevar a cabo nuestra propuesta para sacar la clasificación adelante. Por último, Pérez acotó que el aliento de todos los hinchas cremas será de suma importancia. El hincha es muy importante. Necesitamos del mismo y hay un gran respaldo. Y hay conciencia del hincha de que hay un plantel concientizado con la causa, para defender los colores de la U y al propio hincha. Así que no nos cabe la menor duda que nos va a acompañar. Sí, y siempre son muy importantes. El apoyo que lo han mostrado, no solo ahora, sino durante la existencia que tiene cada uno como hincha de este club.